El viernes hubo actualización en cuanto a todo lo que tenga que ver con el 31M. Ustedes saben que la justicia intimó a tres firmas a entregar datos específicos sobre números de teléfono de personas que estuvieron llamando o estuvieron dentro de ese círculo del 31M, haciendo llamadas y recibiendo llamadas desde y hacia el comandante de la Policía Nacional. Lo cierto es que el viernes hubo ya respuesta al respecto y hoy vamos a hablar con uno de los protagonistas, abogado del Partido Liberal Radical Auténtico, sede partidaria que fue atracada y bueno, donde terminaba muriendo Rodrigo Quintana el año pasado. Y abogado de la familia de Rodrigo. Sí, señora, así es. Y en el siguiente tema preparamos a dos víctimas de una persona que se salvó lastimosamente por la corrupción política que impera en el país. Porque como es de público conocimiento, Enrique, en la semana se trató el juicio político a Javier Díaz Verón, no se consideró los números para enjuiciarlo y lo que hoy queremos plantear es para la audiencia, ¿verdad? Víctimas de Javier Díaz Verón. Así mismo. Así de sencillo. Vamos a tenerlo en el segundo bloque. Bueno, ya no más. Mi querido amigo, nuestro querido amigo Guillermo Duarte aquí presente. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas noches, Enrique, Carlos. Un saludo a ustedes, a la audiencia. Un placer acompañarlos. Vamos, voy a cruzar delante Guillermo. ¿Hace eso? ¿Y vos haces? Maleducadamente. Sin problema. ¿Puedo hacer? ¿Adelante? Ya está, ya crucé. Guillermo, acá queremos pedirte más que todo que trates de poner en castellano la cosa. Porque la gente que lee los diarios y compañía me incluyo. Realmente estamos tratando de administrar cada vez mayor cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, yo sé que vos tenés buen poder de síntesis y compañía. Entonces, quiero preguntarte lo siguiente para arrancar. ¿Qué es este lío? De el cruce llamado auténtico, digamos, del 31M. Y lo que después viene con el lío de Brígida Aguilar que se somete ahí. Y después entramos un poquito en materia y en el desarrollo de las firmas que dieron ahora las confirmaciones y compañía. ¿Dónde se conectan las dos cosas? ¿Por qué están conectadas? ¿Quién quiere conectar? Quiero que nos cuentes en castellano. Bueno, obviamente te voy a dar mi interpretación de cómo surgió todo esto. Todo el mundo está queriendo saber cuál es la fuente de filtración de audios y de ciertos cruzamientos de llamadas que se publicaron también en ciertos medios de prensa y que afectan a personas del entorno del presidente Cártez. En el marco de esta incertidumbre, que nadie sabe la fuente y los periodistas que publican no están obligados a revelarla, se produce la siguiente situación. La Cámara de Apelaciones, en el caso 31M, ordena que se pidan los extractos que nosotros habíamos solicitado en base a que, Enrique, acá hay algo muy importante. Nosotros habíamos solicitado los extractos de ciertos números de teléfono que aparecían comunicándose con el número de Sotelo. Es decir, el único extracto que nosotros tenemos legalmente incluido o teníamos legalmente incluido en la carpeta fiscal era el extracto de Sotelo. Porque la Fiscalía pidió, informa a la comandancia, a la policía, la policía informó los números, la Fiscalía pidió a las telefónicas y las telefónicas remitieron los extractos de los policías intervinientes. La Fiscalía, inicialmente, con su ánimo de ocultar la verdad, analizó el cruzamiento del extracto de Sotelo hacia las personas de adentro de la policía. Es decir, Sotelo, ¿con qué oficiales de la policía hablo? Cuando a nosotros nos dan el extracto de Sotelo, nosotros analizamos el número de Sotelo, pero hacia afuera. ¿Con quiénes de afuera hablo? Y así nosotros tenemos números, porque en el mismo extracto te aparece el número de Sotelo llamando al número tal a nombre de Las Ventanas S.A., a nombre de Ediví S.A., a nombre de Palermo S.A. Y de las investigaciones que hicimos, le atribuimos eso, nuestra sospecha, a José Ortiz, Canillas, Horacio Cartes y demás. Bueno, esa es la información legítima que existe en la carpeta fiscal. Nosotros, en base a eso, pedimos entonces los extractos de estos números, el número que se le atribuye a Canillas, que se le atribuye a José Ortiz, a Cartes y otros más. Y ahí la fiscalía se negó a pedir esa información. Esa es Raquel Fernández. Raquel Fernández y los demás fiscales, Aldo Cantero, Yolanda Portillo, o sea, todos los demás que también tenían intervención. Cuando Cordeta libra al oficio por orden de la Cámara, Tigo le responde a Cordeta y le dice, nosotros no te vamos a poder dar lo que solicitas, porque pasó el plazo de seis meses que estamos obligados a retener esa información, que yo había denunciado públicamente, de hecho, en su momento, salvo dos números que sí tenemos resguardados, porque ya nos había solicitado la fiscal Brígida Aguilar en la causa 299 barra 17. Esa nota tomó estado público. Y de esa nota se inició una investigación periodística que tenía como finalidad vincular a Brígida Aguilar en una investigación clandestina de los números que la fiscalía no quería pedir del caso 31M y se me endilgó a mí una especie de contubernio con Brígida Aguilar para conseguir los números en forma ilegal. Así se publica, de hecho, en un medio... En el Diario de la Nación. En el Diario de la Nación, el jueves pasado o antepasado, si mal no recuerdo. Y cuando se publica, yo logro ver la nota que se publica y en la nota que se publica y donde están los números de José Ortiz, de Blas Llano y todo el grupo que tiene que ver con el caso Sectamum, veo que es una causa distinta a la que Tivo había hecho mención al juez Corbeta. Y entonces yo salgo a la prensa a decir ese oficio no es el oficio al cual hizo referencia Tivo en la causa 31M. ¿Y cuál es la causa? Es la causa 299. Y aparece el oficio de la causa 299. Es decir, hay dos oficios remitidos con la firma de Brígida Aguilar. Me cuido en decir con la firma porque ella niega. Y en este otro oficio aparecen los números solicitados que son los de Decide Masi, Efraín Alegre, Rafael Filizola, Mario Aldo Benítez, Enrique Baqueta y el sector de la oposición. Entonces, con esta publicación se desmonta la hipótesis de que nosotros éramos los que obteníamos en forma irregular esos extractos. y surge la realidad de que hay que investigar de que hay una mafia que se dedica a obtener extractos de números de teléfonos de personalidades importantes de la República y con unos cines que no sabemos qué. Entonces, te resumo. El caso 31M no tiene nada que ver con el problema que surgió con las notas de Brígida Aguilar. Las notas de Brígida Aguilar fueron citadas portivo en una respuesta en el caso 31M. Pero como en ambos casos se hablan de extractos de números de teléfono y coinciden en dos números, es que se mezcló un poco. Se mezcló eso y se mezcló eso con el ambiente de incertidumbre que hay sobre el origen de esos audios. Entonces, se mezcla todo. Se mezcló, se mezcló deliberadamente. Yo creo que se mezcló inicialmente deliberadamente para enturbiar el trabajo nuestro en el caso 31M. Ahora, Guillermo, una precisión nomás, porque vos hablabas de la causa 299-17. Sí. ¿Qué causa es, propiamente? Es una causa que dice persona inominada sobre hecho a determinar. Es decir, no tiene nada que ver. Es una causa que está en J. Augusto Saldívar. Supuestamente, yo no sé, porque hay otra cuestión que hay que saber. Yo me presenté por el doctor Efraín Alegre, por la senadora Masi, el doctor Rafael Filizola, la carpeta que tiene Marlene González, justamente para saber de qué se trata esa carpeta fiscal y cómo viene la mano, porque son también afectados los números de estas personas que nombré. Pero esta investigación que tiene Marlene González es como un secreto que se mantiene cerrado y que maneja solamente ella y nadie puede acceder. ¿Cómo se llama la fiscala? Marlene González. Marlene González. Nosotros ya le pedimos por escrito y le insistimos y esperamos un retorno, una respuesta de ella mañana. Y si no lo hace, vamos a ver qué temperamento asumimos. Claro. Ahora, vamos a, digamos, la información reciente que queremos poner también a consideración de la audiencia. De hecho, ya tuvieron tiempo de leerlo en los medios de comunicación desde el viernes por la tarde. Pero como lo tenemos aquí al protagonista, él nos va a poder explicar mucho mejor. Lo que confirma Ventanas S.A. es que el número registrado a nombre de la firma era utilizado por José Ortiz. Sí. Entonces, tenemos el primer dato que es categórico y como bien dice nuestra idea central, digamos, del tema ahí, estamos cada vez más cerca para saber quién dio la orden. Ventanas S.A. confirma que este número es utilizado o era utilizado por José Ortiz y es, digamos, José Ortiz el que recibe la llamada de Sotelo ese 31 de marzo y primero de abril. Él le llama también. Y él también le llama, correcto. No es que las llamadas, sino las llamadas. Las llamadas, porque son varias, ¿verdad? Pero como estaba explicando, Guillermo, como en la carpeta fiscal está el extracto de llamada de Sotelo, por eso que yo decía... Sí, pero hay llamadas entrantes y salientes. Llamadas entrantes y salientes. Está aclarado entonces. Y la segunda respuesta también es la de Evidisa que confirma que Luis Canillas utilizaba el número con terminación 842 que pertenece a esta empresa según la firma que responde este oficio judicial. Estamos cada vez más cerca, Guillermo, para saber quién dio la orden. Así podemos concluir, digamos, después de tener estos datos y se suma a esta hipótesis que ustedes ya venían desarrollando, ¿verdad? Claro. Sí, son pasos que van confirmando nuestra sospecha y nuestra hipótesis. Como yo siempre dije, esto es una hipótesis que tiene que ser corroborada o descartada. Pero yo quiero hacer una explicación, porque esto genera reacción de la ciudadanía y la reacción que siempre recibo es que esto no prueba nada y que jamás voy a saber el contenido de la comunicación y entonces no le voy a poder atribuir nada a nadie. Claro. Uno. Dos. ¿Quién va a decir cómo es lo que yo voy a pensar que José Ortiz mandó a matarle a Rodrigo Quintana o que hubo una orden para ir a matarle a alguien en el PLRA? Yo esas respuestas quiero responder desde el punto de vista del derecho penal, explicando lo siguiente. Para el derecho penal, en primer lugar, es irrelevante el nombre de la persona. Eso se llama en dogmática error impersona. O sea, que yo quiera matarle a Enrique y que te mate a vos no excluye mi dolo. Es decir, yo me representé a otro ser humano vivo y si erré al ser humano que le quería matar y le maté a otro, igual soy penalmente responsable y con la misma gravedad, con el mismo dolo. ¿Por qué explico esto? Porque lo que nosotros sostenemos es que la orden que existió es de enviar personal policial armado con balas de plomo a ingresar al Partido Liberal Radical Auténtico sin orden judicial. Correcto. Conociendo de que allí estaban replegados jóvenes liberales que estaban haciendo oposición al procedimiento de enmienda. Si esta orden se dio, la persona que la dio o las personas que la dieron o las personas que planearon este procedimiento se representaron de que iban a enviar a personas armadas con balas de plomo a un lugar donde podría haber habido un enfrentamiento. Y también se representaron, y digo como posible, dolo eventual, de que en este enfrentamiento se podría haber o se iba a poder disparar alguna bala de plomo y sabían también de que la bala de plomo que afecta a una persona podría causarle la muerte. Entonces, estas son representaciones a nivel de posibilidad que si una persona las tiene y aún con esta representación actúa, es decir, ordena que ocurra eso, asume la responsabilidad del acontecimiento y eso es dolo. Entonces, desde esta, yo quiero, no sé si me están siguiendo, pero esta es la estructura desde el punto de vista del derecho penal que no es ridícula y que no es descabellada a pensar para poder construir. Entonces, a quienes hay que imputar por coautoría en el hecho punible de homicidio doloso de Rodrigo Quintana son a todos los policías, cosa que la fiscalía no hizo. Le llama como testigo y espera que estos policías que estuvieron adentro del PLRA sin orden y con armas de fuego disparando, ellos vengan a contarle la verdad de lo que ocurrió, lo cual es ridículo. Estas personas, desde el momento, y acá hago también un paréntesis, desde el momento en que vos le preguntas a una persona, como le preguntó Raquel Fernández Azotelo, ¿por qué hablaste con José Ortiz? Esa es una pregunta indagatoria. No le podés llamar como un testigo a preguntarle por qué hiciste tal cosa. Al testigo se le pregunta, ¿qué sabes de tal cosa? Raquel Fernández le llama cuando surgen los cruces de llamadas, le llama Azotelo y le pregunta por qué habló con José Ortiz. Y él, por supuesto, que inventa una aliví, una coartada de por qué se comunicó con José Ortiz. No, quería ver el color del pajarito. Así mismo, que suena mío, que aquí calla. Entonces, este proceder del Ministerio Público irregular es el que tenemos que corregir. La Fiscalía debe, ya no más, imputar a todos los policías por participación, ya sea al menos como cómplice, en el homicidio doloso de Rodrigo Quintana. El ejemplo más claro de que esto está errado, de que se intenta frustrar la investigación, es la imputación que hizo Aldo Cantero a Baez. Aldo Cantero, ¿le conocen a Aldo Cantero, el fiscal? Claro, el que canta. Así mismo, Aldo Cantero le imputa por coacción a ese a Baez, que es, en los videos recordarán, el de casco blanco, que patea la puerta del PLRA y con su arma empuja, y que es el que permite que entre Florentín y que dispare Florentín. Esa es una ayuda necesaria, es decir, es parte del curso causal esencial del disparo que causa la muerte de Rodrigo Quintana. Entonces, él no puede no estar procesado por eso. porque, además, está aprobado ya hoy en la carpeta fiscal de que estos contingentes llegaron simultáneamente con un mismo proceder, es decir, no es que uno se bajó e intentó golpear la puerta, no, toditos se bajaron de los vehículos y atropellaron las puertas de acceso que estaban cerradas. Y todos hicieron todo lo posible para superar. Y los jóvenes que estaban desde adentro tratando de defenderse eran disparados por los otros escopeteros que estaban allí. Entonces, cada policía es causa de la muerte de Rodrigo Quintana. Porque si le suprimimos mentalmente a ellos, Florentín no hubiese logrado entrar. Y si Florentín no entraba, no iba a poder disparar y no se iba a morir Rodrigo Quintana. Entonces, esto es lo que nosotros le proponemos a la fiscalía que baje en el expediente como hipótesis, que le impute a todos los policías, desde Sotelo hasta abajo, y que todo el mundo empiece a dar explicaciones como indagatoria de por qué se fueron al PLRA, por qué se fueron armados, que estén con las medidas cautelares que merece el proceso. Y ahí van a empezar a dar las explicaciones. Yo me fui porque me dijo fulano. Ese fulano tiene que venir a explicar también por qué le mandó a esos subalternos a hacer eso. ¿Quién le dio la orden? ¿Cómo vino la mano? O sea, y así vamos construyendo hasta llegar a la cabeza. Y la cabeza, sabemos, como ya dije el viernes en los medios de prensa, creo que con Santula, no es creíble que Sotelo se haya autodeterminado a decidir ordenar el atraco del PLRA, él solo nomás. Recibió una orden. Claro, y ya sabemos con quiénes habló. Claro. Hoy día ya sabemos que es con José Ortiz, ya sabemos que es con Canilla, sabemos que habló con el presidente Cartes, sabemos que habló con otras personas más. Ahora, sobre el tema Cartes, me gustaría hacerte la pregunta, porque falta todavía la respuesta de una empresa, que es Palermo S.A., ¿verdad? Sí. Porque si bien respondieron ya dos, falta una. Sí. Y ese sería el número de Horacio Cartes. Según nuestra hipótesis, sí. Pero nos falta la prueba, la prueba que es la nota donde se diga este número utiliza fulano de tal. Así como ya tenemos probado que el número que utiliza Canillas es el que está en el cruce y el número que utiliza José Ortiz es el que está en el cruce. A la vuelta de los mensajes, Guille, porque me están matando acá, nuestro director está liquidando. A la vuelta de los mensajes va a montarse el teléfono de Cartes. Sobre este tema de Canillas y el señor José Ortiz, quería contarles nomás, bueno, esto según publicaciones de los medios de comunicación, como ya tenemos la confirmación de que estos números les pertenecen a ellos, que utilizaban ellos, quería contar lo siguiente, ¿verdad? Primero que se va comprobando esta hipótesis, como bien decía Guillermo, sobre lo que ocurrió entre la noche del 31 de marzo y el primero de abril, Sotelo y Ortiz, ahí lo estamos viendo en imágenes a José Ortiz, el monje negro, apodado el monje negro, que no es ministro, pero tiene atribuciones como ministro del Poder Ejecutivo, no hay ningún decreto que lo nombre, se comunicó con Sotelo 28 veces antes del 31 de abril y el día de la quema de una parte del Congreso y la muerte de Rodrigo Quintana, se comunicaron el ex comandante de la policía y Ortiz 16 veces. El caso de Canillas sí que es más escandaloso todavía. Canillas que, dicho sea de paso, es asesor jurídico y acerretá, pero pasa sus ratos libres en el Ministerio del Interior, nada más y nada menos. 345 comunicaciones como con el comandante de la policía, 345, de las cuales en 147 oportunidades fue Canillas quien realizó la llamada y 199 llamadas que recibe Canillas por parte del comandante de la policía en ese entonces, Críspulo Sotelo. Pero él estaba pidiendo nomás a que le fabrique las figuras de Marito para hacer el dedo medio. Claro, de por ahí, nosotros con mala intención y con saña planteamos que él tiene algo que ver en todo esto. Guillermo, que daba la respuesta a la pregunta que planteó Carlos, pero yo le quiero agregar una cosita chiquitita nomás para que vos me digas. ¿Ustedes no tienen fe en que la empresa Palermo les informe que Horacio Cartes es el depositario de ese teléfono sabiéndose que Ocartes los hace picadillo a los empleados a los empleados que les fallan? Mira, yo creo que la empresa está percibida. Acá hay personas físicas que tienen que saber de que si no cumplen la intimación judicial, lo siguiente es que se le va a allanar. Y además se le pueden abrir procesos por frustración de la persecución penal y obstrucción y desacato y demás. Yo más que fe lo que hago es no parar de insistir. Así como nadie pensó que el Poder Judicial me iba a autorizar a pedir estos extractos, hoy día eso es realidad. Pasó el plazo de seis meses y bueno, este es otro obstáculo con el que estamos lidiando, con el caso del personal que se mantuvo haciendo problema para otorgar la información, pero vamos a ir, ya tenemos peritos, ya se designaron los técnicos que vamos a ir esta semana a extraer esos datos. Entonces, lo que nosotros hacemos, Enrique, es dentro de la ley, en el marco de lo que la ley establece, vamos dando los pasos e impulsando el proceso penal hacia alguien. Nos falta esa confirmación, de hecho que tampoco fue negado por los afectados y además existen otros medios de comprobación. Una forma es con este pedido de informe, pero yo puedo hacer otros análisis de cruzamientos de ese número con quien más habla cómo surge y hago un link para poder reconstruir de que dónde estaba ese teléfono y me va a salir que la antena que utiliza Ambrú Villaroga es su casa, Ambrú Villaroga es su casa o palacio. Entonces, hay varias formas de poder llegar. ¿Palermo qué empresa es? Palermo S.A. es lo que yo sé. No, no, pero ¿cuál es su métier? ¿Qué hace? No, hace ¿dónde es un cigarrillo? Tabacalera. Tabacalera. Tabesa no es la tabacalera. Pero para la marca no es Palermo. No, la marca esta es Palermo. Y bueno, el nombre de Fantasía es Palermo pero la empresa se llama Palermo S.A. Palermo S.A. Entonces, ¿un nombre de Fantasía es Tabesa? No, Tabesa debe ser otra, Tabacalera del Este debe ser otra empresa. O sea, yo ya ahí no entro, no conozco. No, no, ya de curiosidad nomás. O sea, es que ahora, lo que yo tenía un poco de duda también ¿y qué pasa con los demás que también se comunicaron con Sotelo? Lo que pasa es que esos números ya están en los extractos. O sea, el teléfono, por ejemplo, de otra persona, de Vasilisa Vázquez. o Vasilisa Vázquez. Está luego el número a su nombre. Entonces, no tengo duda. Ah, claro, correcto. No está a nombre de una empresa. No está a nombre de una persona jurídica física. Física, a nombre del titular. Claro, a nombre del titular. Entonces, ya no hay duda. Así mismo. Se pedían estos informes porque estaba a nombre de la empresa, justamente. Claro, y quién persona física utiliza dentro de la empresa es lo que queríamos saber. Hoy día ya tenemos corroborado eso. Correcto. Lo que quería plantearte también, Guillermo, porque estaba leyendo, Hernán Galeano es el que planteó una pericia del laboratorio forense sobre el tema de los cruces de llamadas y lo mantuvo en secreto. Bueno, así fue. ¿Para quién es Hernán Galeano para empezar? Fiscal. Hernán Galeano es el fiscal que tuvo la causa cuando nosotros como gerellas sacamos nuestros cruzamientos de llamadas que era nuestro trabajo privado. y en ese entonces se nos atacaba de que eso era un cruzamiento privado que no tenía andamiaje porque no fue hecho por el laboratorio forense y entonces nosotros denunciamos públicamente que el laboratorio forense había hecho un cruzamiento totalmente parcial e investigado solamente hacia adentro y entonces fue Hernán Galeano el que pidió este cruce de llamadas a ver si lo que nosotros decíamos era cierto y el laboratorio forense confirmó la corrección de nuestro cruzamiento de llamadas que es lo que yo presenté al Poder Judicial para que el Poder Judicial me habilite la solicitud de estos números. Ahora ahí yo quiero entrar Guillermo con tres cosas estas son de cuestión de forma no más Raquel Fernández algo anterior Yolanda Portillo están fuera de la causa están fuera de la causa ahora tenemos una fiscal nueva que es Teresa Rojas Teresa Rojas que está recusada que su interina es Silvana Otazú que Silvana Otazú está de permiso y me enteré el viernes que finalmente es Teresa Sosa la que está interinando Porque yo hablé con Silvana en la radio en Monumental y Silvana me explicó que efectivamente hubo la recusación pero que hay un rechazo de la recusación o no Sí se le rechazó de la recusación a Paredes Palma se le confirmó a Teresa Rojas pero ¿qué ocurre? Están argumentando porque acá la fiscalía cuando te pone excusas para no trabajar es la primera Entonces dicen hay que esperar el plazo para impugnar y el plazo es de tres días hábiles y como estamos en enero supuestamente no está corriendo el plazo porque estamos en enero hasta que termine enero no van a correr esos días pero lo cual es un contrasentido porque bien que fue un día hábil para presentar la recusación porque si era inhábil por cómo se le iba a recibir la recusación entonces para recibir recusación ni parar el proceso es día hábil para computar los plazos para saber si pueden impugnar o no son días inhábiles esto nos tiene acostumbrado la fiscalía que en realidad cambia cambia de persona de agente fiscal con lo cual se obstaculiza el avance porque cada persona que interviene de nuevo tiene que entender de cero el caso y es un caso complejísimo y son muchas carpetas fiscales y además que nadie quiere tocar porque el caso 31M es el caso tabú es un caso que hay que tocar al presidente de la república que hay que tocar a sus allegados entonces nadie quiere ahora Guillermo para entenderlo más mejor lo de Teresa Rojas ella fue recusada pero yo recuerdo que leí me interesaría que nos presiden el fiscal le confirma a ella y qué pasa ahí entonces si el fiscal general le confirma volvieron a no hay un plazo de tres días claro eso ya explicaste y bueno entonces es el que tiene que vencer pero no puede correr a van enero claro no corre supuestamente claro están diciendo o sea la carpeta fiscal no le van no le remiten a Teresa Rojas porque está vendiente de si se impugna o no se impugna esa resolución de confirmación de ella ah correcto y yo digo este plazo ya venció y me dicen no porque estamos en enero entiendo ahora entonces en manos de quién está ahora realmente la carpeta y bueno eso es lo que te expliqué me enteré a través del sistema del poder judicial de que está interviniendo en la causa Teresa Sosa Laconich porque ella es la que responde una intimación del juez Hugo Sosa y designa un perito para irnos a personal entonces por ese por esa contestación vi que firmó Teresa Sosa Laconich yo todavía no vi una resolución de que ella sea la fiscal que va a intervenir no sé si nos vamos a quedar con Silvanata Zú no sé si nos vamos a quedar con Teresa Sosa si nos vamos a quedar con Teresa Rojas lo que yo sí estoy exigiendo al Ministerio Público al Fiscal General es que se deje de trasladar esta causa de fiscal en fiscal porque ese es un método de obstaculizar la investigación no nos queda más tiempo para cerrar este caso claro ahora ¿por qué no nos queda más tiempo? porque porque es a Bogotá en abril el 4 de abril yo tengo que presentar una acusación respecto a Florentín y yo tengo que contar una historia pero y si los fiscales están trabajando en que eso no ocurra pero yo yo en que ocurra algo distinto porque yo no quiero acusar a Florentín no más como el único responsable yo asumo señores la responsabilidad de lo que voy a decir ahora Raquel Fernández a mi modo de ver tiene que estar en buen pastor ¿por qué? por obstrucción de la investigación penal Aldo Cantero también Yolanda Portillo también si quieren querellarme señores a disposición ¿por qué ustedes señores obstaculizaron la investigación penal? y eso está tipificado en el código ahora Yolanda Portillo quería que la investigue o al fiscal general ahora claro imagínate vos para citar nomás los tres nombres responsabilidades de cada uno Raquel Fernández ¿qué hizo? ¿o qué no hizo? no pidió los cruces de llamada no pidió los cruces de llamada correcto Aldo Cantero ¿qué hizo? ¿o qué no hizo? le imputó por coacción a Báez Yolanda Portillo dividió las causas quiso que Báez tengan una carpeta fiscal Florentina en otra carpeta fiscal para ellos palman otra carpeta fiscal correctísimo a donde quiero llegar nomás yo Guillermo es que el propósito porque vos fijaste una fecha de abril yo lo que te digo acá hay un propósito a mi modo de ver totalmente explícito de parte del Ministerio Público de que ellos no van a permitir que el caso llegue e incluso ahora se está haciendo una auditoría del señor Alejo Vera entre paréntesis fiscal que viene de Ciudad del Este el feudo de José Ortiz José Ortiz controla la ciudad él es el dueño y de ahí viene el nuevo fiscal general este iba a hacer una auditoría y yo dije el viernes y te lo repito ahora para blanquear esta actuación de Raquel Fernández de Yolanda Portillo y de Aldo Cantero ellos van a salir después como la Virgen María y entonces te van a decir a vos no acá se hizo todo bien y te cerramos el caso el problema que tiene esas decisiones que se hacen supuestamente para dar transparencia porque eso yo entiendo que su objetivo es decir por la conducta que tuvo cambió el fiscal de anticorrupción le puso a otra fiscal que no tiene antecedentes si tiene antecedentes bueno pero dentro de lo que era espinosa no es punto de comparación el primo ahí era insostenible entonces hacen estas cosas como que generando una tranquilidad de que va a ser objetivo o va a ser serio el tema pero desde el momento en que hacen una auditoría pero ¿qué es lo que van a auditar? claro ¿cuál es el punto? ¿cuál es la pregunta? ¿qué es lo que va a buscar la persona? ¿qué es lo que va a investigar? ¿a quién es lo que se le va a auditar? una auditoría así en abstracto las auditorías tienen que tener tienen que ser específicas acá tenemos que si es que la auditoría tiene por objeto determinar si es que el ministerio público debió haber procesado a más personas de las que están por homicidio doloso o acompaño eso y quiero conocer porque soy parte pero una auditoría es en abstracto ¿y quién hace? ¿qué capacidad tiene la persona que hace? ¿es abogado? ¿no es abogado? ¿qué tanto entiende de lo que está pasando? ¿cómo va? otra cosa están haciendo perder tiempo a la fiscalía porque tienen que hacer fotocopios tienen que remitir su carpeta fiscal en vez de estar investigando realmente estamos perdiendo tiempo con que se audite una causa que está en tránsito ¿verdad? quiero una cosa nomás decir porque a mí me asusta mucho que acá de repente vienen algunos nombres y te dicen Sandra Quiñones es santa Sandra Quiñones Sandra Quiñones no es santa Sandra Quiñones está complicada con el grupo Cártez hasta el cuello caso Pablo Medina con Cristina Villalba y la impunidad en el caso Piñanes número uno Alba Cantero Vera la nueva fiscal anticorrupción yo no sé dónde sacan que es virgen esta señora es la que hizo la impunidad del caso Maxton donde desapareció se desaparecieron 20 depósitos en negro de políticos ella hizo desaparecer la causa y ahora viene a decirme que es la fiscal anticorrupción la fiscal la fue nombrada en julio de 2015 con 20 o 30 llamadas telefónicas de políticos eso está en los diarios no es una cosa que yo me fui a investigar es porque leí los diarios nomás y resulta que viene ahora diciendo que ella es la fiscal anticorrupción no Guillermo disculpame esta señora es parte del menjunje de Alejo Vera ahora hablando de fiscal pero yo cuando te dije eso te dije es diferente a Federico Espinosa porque Federico Espinosa ya era insostenible no era lo más alevoso que podía discutir definitivamente tenemos que ver dentro del ministerio público que se puede hacer a quien puede venir a quien no puede venir claro ahora para cerrar nomás tenemos que irnos a una pausa pero para cerrar este tema de los fiscales que estudiaron investigando entre comillas abre paréntesis no sé lo que quieran que va a pasar con ellos que debería pasar Enrique decía tiene que estar en la cárcel pero es un poco más difícil escuché que hay iniciativas de llevarla por lo menos a Raquel Fernández al jurado en juiciamiento de magistrados un proceso liderado por el senador Eduardo Peta pero la pregunta es que pasa con Aldo Cantero que pasa con Yolanda Portillo todos responsables en la búsqueda de la impunidad mira yo ya expliqué varias veces esto yo no puedo dedicarme a mi tiempo a ocuparme de eso porque me distrae del bloque de mi objetivo principal totalmente yo si voy a perder analizar la conducta hay que hacer acusaciones y es que nosotros como querella queremos redefinir este conflicto atacándole a los fiscales que no hicieron el trabajo correctamente voy a estar perdiéndome del norte porque yo todavía tengo que cerrar mi caso desde mi punto de vista para mi tienen que ser analizadas sus conductas para mi sobre todo la conducta de dividir las causas de imputar por coacción eso es una burla un atentado a la lógica que lo reclamé desde un comienzo pero bueno la vida va girando y se va colocando las cosas en su lugar nosotros hoy tenemos fiscales esperemos que Teresa Rojas pueda tener otra vez el caso y podamos avanzar yo les quiero decir otra cosa paredes palma y es muy importante esto y el por qué es siempre el que cuando realmente vamos a dar en el ojo entra él para parar la investigación cuando Lorena Ledesma que es otra fiscal que actuó correctamente y que fue la que le imputó a paredes palma inicia el trabajo seriamente es recusada ¿por quién? por paredes palma cuando Teresa Rojas se va a Tigo nuevamente para traer lo que este rato estábamos buscando es recusado por paredes palma entonces y paredes palma hasta hoy no está imputado todavía por la muerte de Rodrigo Quintana porque él está imputado solamente por inducción a un subordinado a cometer hecho punible es decir Aguido Amarilla que es el que disparó en el baño del PLRA de Damas entonces si una persona no está afectada todavía por esa calificación jurídica que es en la que estamos investigando estos cruzamientos de llamadas ¿por qué se presenta a recusar? obviamente ellos tienen que esconder cosas o no quieren que nosotros descubramos cosas y entonces están obstaculizando nosotros por eso sostenemos paredes palma tiene cosas que ocultar paredes palma debe ser procesado por el homicidio de Rodrigo Quintana es decir él tiene que tener una calificación de participación en el 105 del código penal y no la que tiene y con una imputación de esa naturaleza los policías afectados deberían empezar a hablar y a contar por qué se fueron ahí porque van a estar presos y la forma de salir es empezando a colaborar con la investigación pero mientras la fiscalía no les ponga en la situación que tienen que estar nadie va a hablar y nosotros entonces ahora vamos a exigir dos cosas que se esclarezca la parte de los cruzamientos de llamadas desde arriba y también que se le imputa a la gente de abajo entonces por doble día vamos a llegar a saber quién dio la orden correctísimo Guillermo Duarte nos sigue acompañando a la vuelta de la pausa tenemos todavía un bloque con él ¿verdad? correcto vamos y en seguida regresamos pero antes queremos cerrar un poquito de esta cuestión con Guillermo Duarte Guillermo ¿qué pasa con Núcleo SA personal? ellos dicen bueno no tenemos la obligación de guardar más de seis meses los datos eso es en base a un decreto pero está también una ley que les obliga a guardar hasta un año y ahora ellos reciben la intimación judicial y responden que los peritos vayan a la empresa a hacer el allanamiento y retiren la información ¿cómo viene la mano? explícanos un poco bueno en realidad lo que nos obliga a hacer Núcleo es hacer una pericia de la pericia o sea nosotros tenemos que hacer un procedimiento semipericial para poder obtener los extractos en el caso de ellos porque dijeron de que ellos no tienen los archivos disponibles y hay que recuperar de un servidor que tienen y que para se recuperar de ese servidor le dice al juez que se deciden los peritos y que nos vayamos todas las partes a hacer ese procedimiento lo cual implicó un trámite de que el juzgado intimó a todas las partes para que todo el mundo ofrezca peritos para que sean designados acepten el cargo y se fije fecha para ir a extraer en lugar de haber hecho con motivo de que se comunica con el Ministerio Público le dice ok vengan con tu gente y extraen el dato para llevar al Poder Judicial que es lo que hubiese sido más simple y hubiese facilitado todo ahora estamos en un procedimiento donde la fiscalía designó un perito así me enteré que era Teresa Sosa la fiscal nosotros también designamos un perito y bueno la semana que viene esta semana que entra tenemos que ir a hacer el procedimiento de sacar los extractos pero que es lo que dice la norma seis meses un año hay una resolución administrativa que es del 2002 que le obliga a tener esos datos por el plazo de seis meses pero hay una ley que es la ley de protección al consumidor que le obliga a tener los extractos por un año los extractos administrativos claro entonces ellos nos pueden ampararse en que están cumpliendo solamente el plazo menor porque tienen una ley que les obliga a tener el plazo mayor y además el pedido de informe es claro tenés o no tenés no si tenés guardado aquí si tenés guardado allá si tenés encriptado si no tenés encriptado es tenés o no tenés y tenés que dar en el caso Brígida Aguilar la entrevistada la vez pasada en la radio a Julio Alonso abogado José Ortiz pero estuve leyendo el viernes en ABC la denuncia que hace el abogado de Brígida Aguilar y dice lo siguiente se está haciendo en este caso Brígida Aguilar con respecto a los papeles que hablamos al principio del programa todo lo que José Ortiz manda a través de un señor que trabaja en la fiscalía que se llama Oscar Correa Oscar Correa que es secretario de Brígida exactamente que el que supuestamente falsificó la firma y creo que ya está imputado y me dice Julio que entre paréntesis el abogado de Brígida le acusa a Julio de ser un operador de José Ortiz vía la ministra Vareiro de Módica en la Corte Suprema y me dice Julio en la radio vamos a invalidar todo este tema de los cruces de llamadas porque Brígida Aguilar cometió abiertamente un prevaricato por lo que vos mencionaste al principio denuncia de personas inominadas sobre hechos a determinar cosa que según él desde el punto de vista penal es una barbaridad una defesión ¿cuál es tu valoración? ellos anunciaron lo mismo no tiene nada que ver te vamos a preguntar él usó la palabra prevaricato ¿eh? él usó la palabra prevaricato sí, sí, sí entonces quiere decir que no entiende de derecho penal porque el prevaricato puede cometer un juez un árbitro o alguien que tiene que decidir el fiscal no decide nada el fiscal investiga en todo caso comete otro hecho punible en primer lugar en segundo lugar nosotros no tenemos nada que ver si usó la palabra prevaricato o sea te garantizo y está la grabación a tu impulsión bueno entonces yo te digo y asumo la responsabilidad el fiscal no puede cometer prevaricato como lo comete un juez un árbitro alguien que decida y además es una calidad especial en el autor de ese tipo penal eso da cuenta de con qué ligereza habla uno dos él no conoce la causa 31M cómo él va a pretender invalidar algo que no conoce cuál es el vicio de los extractos y las comunicaciones de la causa 31M si él no conoce cómo va a señalar que algo existe sin conocer segundo tercero esa esa teoría o esa 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 música que está que está pretendiendo instalar es la que quiso instalar Jorge Torres con su publicación bueno convencamos que es el mismo jefe claro pero se le cayó la historia al día siguiente cuando se vio de que en realidad esto es una mafia de que estaba investigando a todos los sectores porque así como se pidió el número de José Ortiz se pidió el número de Decide Massi así como se pidió el número de Blas Llano se pidió el número de Faina Alegre entonces todos están afectados por esa mafia y nosotros no tenemos vela en ese entierro nosotros los cruzamientos que nosotros hicimos y que sacamos repito los sacamos del número de Sotelo ahora estamos con los extractos de José Ortiz del resto de las personas para poder hacer otros cruzamientos perdón Guillermo una cosita ya tenemos que cerrar porque yo te llamé en la radio después de hablar con Julio no sé si te acordás si me acuerdo bueno yo lo que digo es acá Julio perdón el abogado de Brígida está mencionando un entuerto que involucra a José Ortiz pero también a una ministra de la Corte Suprema claro yo no sé que tiene que ver eso con la causa en sí pero sí te puedo decir que yo entré por Efraín Alegre y por Decide Massi en la causa que tiene esta fiscal Marlene González y que se está manejando entre cuatro paredes como un secreto que nadie puede conocer y te dicen que si vos no sos el imputado o la fiscal no podés acceder a eso y yo me presenté por dos personas afectadas que son Efraín Alegre de Decide Massi y Rafael Filizola cuyos números están en estos oficios que Brígida dice que son apócrifos y hasta hoy no me entrega la copia y tampoco me niega mañana a lo mejor me niega y si me niega bien instalar los resortes procesales para cambiar esa decisión pero le doy la derecha al abogado de Brígida en el sentido de que el manejo de esa investigación en la cual se metió José Ortiz a decir de que es una persecución penal de inocentes y de que él es víctima está siendo manejada de una manera muy mínimamente llamativa mínimamente llamativa bueno tenemos que cerrar así que Guillermo te agradecemos muchísimo el tiempo de venir a compartir ya no tenemos tiempo cambio algo en la fiscalía en qué sentido desde que se fue Díaz Verón nada nada que va a cambiar eso no va no eso no va pero si sigue manejando a control pero por favor no está sentado en su silla pero sigue manejando de su casa Horacio Carte sigue manejando sin problema de hecho eso está demostrado no hay ninguna especulación Guillermo gracias por venir a acompañarnos a las órdenes cuando gusten muy amable